La crisis de Venezuela ha llegado a su punto culmen. Hay dos gobiernos, el gobierno de Guaidó y el gobierno de Maduro. Y en el mundo se han alineado unos con Guaidó, otros con Maduro. La solución de esta crisis tiene tres escenarios. Un escenario es una implosión interna por el ascenso de la protesta social y por la intervención de los militares a favor de Guaidó. Eso tumbaría a Maduro. Un segundo escenario es el de una intervención militar de Estados Unidos acompañado de otros países para tumbar a Maduro y eso sería el inicio quizás de una guerra civil en Venezuela. Y el otro es el escenario de negociación. Avanza la crisis en Venezuela y es una crisis que repercutirá enormemente en la vida colombiana y por eso hay que hablar muchas veces del tema Venezuela. Estamos llegando a un punto culmen en el apoyo de países a Guaidó y en la resistencia de los países a apoyar a Guaidó y mantener, digamos, el apoyo a Maduro. El mundo está dividido, las potencias están divididas. Estados Unidos fue el que lideró el apoyo a Guaidó y ahora lo está acompañando la Unión Europea. Pero Rusia, China y países de Asia, África y América Latina mantienen un respaldo a Maduro. Esto va llegando a un punto crítico. ¿Qué salidas hay? Hay tres escenarios, tres posibles escenarios. Puede haber un cuarto, pero los tres más posibles son los siguientes. Un derrocamiento de Maduro por la implosión interna, la protesta social y, sobre todo, por un cambio de actitud de las fuerzas militares que hasta ahora lo han apoyado. Ese sería un primer escenario. Un segundo escenario es el escenario de una intervención militar. La intervención militar sería Estados Unidos. Ya ha dejado ver cosas muy preocupantes, como que en la libreta de Bolton, que era el encargado de Estados Unidos para Venezuela, apareció la idea de 5 mil soldados para Colombia, como una tropa ubicada en nuestro territorio, amenazando a Venezuela. Eso creó una alarma enorme. El canciller colombiano y el presidente salieron a desmentir de que fuera algo concertado con Colombia. Pero siempre queda la duda. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? ¿Es algo real o es simplemente una especie de señal, de amenaza? Eso es preocupante. Ok. ¿Qué hay?